Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo poner el invitado en tu Android para que así puedas dejar el teléfono a quien sea y no tenga acceso a tus aplicaciones, tus fotos, tus imágenes, tus documentos, tus archivos en general Así que sin más, pues vamos a ello, let's go Bien, dependiendo del teléfono que tengáis, es cierto que este método para poner el modo de invitado puede variar un poco más o menos Es por ello que os voy a enseñar un método que suele funcionar para cualquier teléfono Así que sin más, pues vamos a ello Para ello es muy sencillo, ¿vale? Únicamente tenemos que buscar la opción que pone ajustes o configuración en nuestro teléfono Esta opción suele estar en la pantalla de acceso derecho, pero si no la encontráis aquí, la tenéis que buscar en vuestro menú, ¿vale? Ya os digo que estar está, ¿vale? Simplemente tenéis que encontrarla Una vez que la encontréis, que es con un símbolo de una tuerca, le pincháis Y una vez aquí tenéis que buscar un apartado que pone usuarios, ¿vale? Este apartado, como os comentaba anteriormente, dependiendo del teléfono Está en una zona u otra y con un nombre un poco similar o menos similar Pero es lo mismo, ¿vale? Esta está y el nombre es prácticamente igual Para buscarlo os voy a dar algunos consejos, ¿vale? Normalmente suele estar, o por aquí, ¿vale? Con un nombre que se llama usuarios O también suele estar como cuentas y usuarios, o usuarios y cuentas O en otro caso, ¿vale? Como en el mío, en mi móvil, ¿vale? Que Xiaomi Está esta opción en sistema Opciones avanzadas Y varios usuarios, ¿vale? Como veis Una opción que os recomiendo mucho y que va a ser muy fácil para encontrar esta opción de usuarios Es irte al apartado de buscar en la configuración Este apartado de búsqueda, ¿vale? Es posible que no lo tengáis alguna persona, ¿vale? Por vuestro móvil o lo que sea En mi caso sí lo tengo Y si lo tenéis, es mucho más sencillo encontrar la opción Porque básicamente tú te vas aquí Busca la opción, ¿vale? Usuario Y el sistema, ¿vale? Te hace una búsqueda por toda la configuración Buscándote esta opción Una vez que la encuentre, pues como veis Le pincháis Y listo, ¿vale? Ya estáis aquí Una vez que estéis aquí Lo que tenéis que hacer ya es muy fácil Como veis, tenemos en mi caso Una cuenta mía Y otra cuenta de invitado Básicamente pinchamos en la opción de invitado Y una vez que pinchamos en esta opción Automáticamente cambiaremos de nuestro usuario A la de invitado, ¿vale? Mientras estáis esperando a que se cambie de usuario Os aparecerá un pequeño logo, ¿vale? Que pondrá cambiando de usuario a invitado Cargando, acendiendo el teléfono O lo que sea Básicamente tenéis que esperar Una vez que termine Os aparecerá vuestro teléfono, ¿vale? Como si viniera totalmente de fábrica, ¿vale? Sin aplicaciones Sin fotos Sin vídeos Sin documentos Sin archivos, ¿vale? Esos se han quedado en tu otra cuenta normal, ¿vale? Tu cuenta normal de toda la vida Y ahí, pues ya podréis dejarle el teléfono A quien sea Que lo podrá manejar perfectamente Pero con esa limitación De no tener las cosas Que tienes en tu otra cuenta, ¿vale? Si te gusta de este vídeo Te recomiendo mucho Que te dejes un grandísimo like Y una grandísima suscripción Para suscribirte simplemente Pincha en este hombre de aquí, ¿vale? En el cual al pinchar, ¿vale? Te suscribirás Y así apoyarás mucho al canal No suficientemente con ello Cuando suba un vídeo Youtube te notificará más a menudo De cuando lo suba, ¿vale? Y a lo mejor te puede interesar Alguno que otro También te recomiendo mucho Que te mires estos vídeos aquí, ¿vale? Que son sobre Android Y WhatsApp Que tienen trucos adicionales Que te pueden interesar, ¿vale? También Sin más me despido Que tengas un grandísimo día Y hasta otra Chao, chao